Bueno, la verdad es que el problema fue que pensaba que iba a salir por internet a la vez que en la sede. Yo por suerte vivo en el sitio donde ha sido el tribunal, en Málaga, y al final cuando empezaron a decir por el grupo ya están las notas en la sede, cogí y me fui corriendo y la verdad que sí que al llegar sí que tuve un pequeño momento de tensión, de llanto sin saber todavía la nota y cuando vi ese ocho y medio en la programación y que para nueve plazas que había, éramos nueve aprobados, pues la verdad que fue un momento que todavía me pongo a templar un poco cuando lo recuerdo, la verdad que fue muy emocionante. Había dado clase a niños y luego estuve también trabajando en una academia, pero la academia daba a niños, a adolescentes y adultos y en el grupo de adultos me di cuenta que disfrutaba mucho. Fue un trabajo que, bueno, llegó a mi vida un poco, bueno, por inercia o por suerte, no lo sé, y vi que la escuela de idiomas era realmente el público al que yo quería dar clase. Entonces, esto se fragua desde ya cuatro años. Bueno, pues sinceramente porque me la habían recomendado. Una amiga mía, también colega de Escuela Oficial de Idiomas, estuvo con vosotros el año pasado y me habló muy bien de las preparadoras y del temario, en fin, me habló por encima. Y también tengo que decir que es porque Ternosubia realmente creo que es la única que ofrece Escuela Oficial de Idiomas de francés. O sea, que tampoco me quedaba otra, pero además tenía buenas referencias. Yo en ningún momento me iba a dar por vencida porque, como estaba trabajando al mismo tiempo en ese trabajo y veía que me encantaba, es verdad que había temas que los cogía y decía, no, este tema no, y lo desechaba. Y decía, y si me cae ese. Y eso te genera un poquito de incertidumbre y de estrés. Pero a la vez dices, tienes que ser realista, ¿no? Entonces si ya has cogido un tema cinco o seis veces y ves que no te entra, yo sinceramente lo desechaba a pesar de que he llevado un buen número de temas al examen. A ver, en cuanto a motivación, no hay nada que reprocharles a ninguna de las dos preparadoras. Porque Irene te machaca y además Irene es la primera que empatiza contigo, que te da ánimos, que Juana también te dice las verdades bien claritas y siempre insisten e insisten. Bueno, Juana, la pobre mía, era un disco rayado, pero con sentido y con razón, ¿no? Porque al final esto es una carrera, es una carrera. Entonces al que se duerme un poquito realmente luego le cuesta mucho cogerse. Y en ese sentido las preparadoras, al contrario, vamos, que no tengo más que buenas palabras en ese sentido hacia ellas dos. Porque sí que nos apoyan mucho. Pues mira lo que le diría a la Elena que se planteó hacer esta carrera, esta maratón. Hace unos años le diría que a pesar de que ella pensaba que no era capaz de hacer algo a largo plazo, de cuajar, de ir cocinándolo poquito a poco, ¿no? Sabiendo que al final iba a quedar un plato maravilloso y buenísimo. Aquí una metáfora un poco extraña. Que sí que eres capaz. Pero sí que también le diría que ha acertado porque sabía que era lo que quería. A las personas que se han quedado en el camino les diría que sigan luchando. Que esto al fin y al cabo al final es un concurso. Y en cierto modo hasta yo misma lo considero injusto, ¿no? Porque uno aporta sus méritos y luego también los nervios juegan una muy mala pasada en este proceso. Y sé que ha habido personas que se han quedado en el camino por los nervios el día del examen cuando iban mil veces mejor preparadas que yo. Y se pasa muy mal, ¿eh? Viendo a los que han estado contigo todo el camino y al final se quedan ahí. Les diría que si es de verdad lo que quieren, que vuelvan a intentarlo. Porque al final una plaza va a ser para ellos si realmente les gusta. Pero de verdad que animarlos mucho. Considero que la formación de TecnoZubia es muy válida. En mi caso particular tengo que decir que sobre todo porque yo andaba muy perdida en la programación. Y realmente aquí si vas al día con las preparadoras, realmente la temporaliza de tal manera, tan machacada, que realmente cuando llega el mes de mayo tú ya tienes tu programación grosso modo finiquitada. Luego le faltan muchos retoques, ¿no? Finales. Pero realmente lo programan de tal manera que no te encuentres con un atasco de trabajo al final del curso. También es cierto que por parte del alumno tiene que haber un esfuerzo y un trabajo. Pero en mi caso la formación me ha valido totalmente la pena. Que les diría que estén orgullosas de que al final uno sabe lo que ha recibido por parte de ellas y que sigan así, que sigan haciendo ese trabajo tan bueno que hacen.